Recientemente productores de aguacate de la zona de Uruapan se manifestaron en favor de establecer un precio único para este fruto a fin de no perjudicar la economía de las familias. Ante esta situación, Cuadratín Michoacán ha salido a algunos de los mercados de la capital michoacana para conocer la opinión tanto de oferentes como de compradores del llamado oro verde. Es a 30, señor. ¿En cuánto lo compra usted? Yo lo compré en 25. ¿Qué quiere, señor, si a uno lo compran? Uno lo compra en el de abastos. Allí es de llevar o deje. Si usted le dice a cómo vale, pues si lo quiere llevar y si no. Sí, ha bajado, no puedo, no sé cuánto, al 5%, no sé decirle cuánto. Pues no lo vendo mucho. Como esos son 10 kilos y mire, todo más. En 40 pesos el aguacate. Lo que pasa es que es por clase, amiga. El aguacate que compran a 7 pesos es más de otra clase más golpeado. Incrementa porque el aguacate se escasea más y hay mejor precio. ¿Qué tanto se le ha subido a la venta? 20%. 30 pesos el kilo. ¿Y volvió a subir desde cuándo? Tiene como unos 8 días. A nosotros nos dan a 500 las cajas. ¿De cuántos kilos? De 20 o 18 kilos. No, no me parece justo porque estamos donde se da. En la mera mata donde se da el aguacate. No se me hace justo como lo están dando. ¿En cuánto lo está comprando? Yo la última vez que lo compré estaba en 60. Se está entiendo en lo normal porque como ya va empezando a haber más aguacate, pues lo dan más caro. Ah, en 23 el kilo. A veces llega hasta 30. Sí, la verdad, no, este, sí se me hace muy caro. Inclusive yo a veces he hablado con ellos y les he dicho por qué lo dan tan caro si en realidad está tanto y ya empiezan a decir, no, pero es que de acá que no lo traen y que, o sea, son muchas cosas por las cuales ellos optan por dar ese tipo de precio. Sí, pues sí, nada más y sí, 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 sí es un poquito injusto. Yo lo estoy dando a 30, pero anda a 45. A 45. ¿Y en cuánto lo compra usted más o menos? Yo ahorita lo traigo, es de un hermano. Yo no lo compré. O sea, nada más se lo traigo a vender a él. Por el transporte de un lado a otro, ya va de mano en mano. Una brecha significativa entre el precio que se paga por el aguacate al productor, el que debe erogar el comerciante y el que finalmente paga el consumidor final, es lo que se presenta en Michoacán y ha sido motivo de las manifestaciones de los productores del llamado oro verde en la zona de Uruapan. Con imágenes de Leopoldo Hernández, informó Fátima Alfaro, Cuadratín, Michoacán.